Muy bien a todos, bienvenidos a mi canal, gente del Escudo de Aforto, aquí estamos compitiendo más de Grim Soul, y bueno, hoy vamos a desfarmer, pero ha salido nuestro amigo Hiad, el heladito, ha salido este amiguito, lo voy a hacer en un vídeo tanto normal, heroico y legendario, como dice con Hiad, vale, tengo que mirar si tengo armas de fuego, porque este señor, o señora, no sé lo que es, es vivir contra el fuego, porque es de hielo, así que miraré si tengo espaditas y todo ese rollo de hielo, de fuego que diga, para luego en modo heroico hacerlo contra él, Bien, y ya os digo, siempre he hecho, aunque no lo he subido al canal, he hecho en modo normal, es facilito, y ya está, y he conseguido lo que he conseguido, algunas cositas interesantes, otras que eh, pero iremos aquí a ver que tal, en fin, me voy un poquito de farmito hoy, hoy iría relajado, y no sé a donde irme, venga va aquí arriba, sí. Que es, eh, el cobre siempre está bien, conseguirlo, esto es a, no, me quedan 6 horas para que se cierre, me cago en la leche, en serio, esto es un rollo, esperase 3 días para que eso volver a entrar, ay, un rollo, pero bueno, el observatorio, tengo que decir que también voy poco, En cuanto, creo que termine de hacer la mesa en nivel 1, creo que voy a dejar de ir, por lo menos tener la mesa en nivel 1, luego ya, Luego ya, ya veremos, si voy más veces o no, o no, porque bueno. A ver, me guaché. Gente, que veo poco porque me entran demasiada luz por la ventana. Y esto que está oscuro, o sea, guay del Paraguay, y que hay un montón de amiguitos por esta zona. Quillo, dejarme farmear. Venga, poquito a poquito. No sé si los escondijos nocturnos seguirán siguiendo en los mapas, o como ya hay mapas de escondijos nocturnos, pues... Pues eso. Así que, no sé. Voy a dejarme, mientras que estoy aquí mirando el hacha y todo ese rollo, no quiero que venga nadie a tocarme las nañites. Y esto para acá. Esto para acá. Esto para mí, por luego comérmelo, si hace falta. Qué bien. Hoy que no voy al calabozo, porque quiero farmear un poquito más de cobre, tengo una misión de... ¡Ves al calabozo de los olvidados! ¡Ay! Quédate casi, guapo. Ante esto, rápido. Ahí, muerto, ven, perro, muerto, ven. Bueno, me vas a... Sí, me das algo. Bien, bien, bien. ¡No, no, 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 no! ¡Has hecho que mi perro se marche, hijo de footing! ¡Qué asco me das! ¡Qué asco me das! Tío, qué asco me das. Y mi perro es un gallina. Sí, es un gallina. Sé que hay una habilidad, que el perro no huye del huestud nocturno. Sí. Pero creo que no la tengo. Creo que nunca me ha salido. Y si no hay, había una habilidad. Antes, si no recuerdo mal. Ajá. Vamos por aquí. Tengo que ir a los cofres, a ver si consigo vendas. Y las... Y las eso. Necesito... Primero, romper el arma que tengo encima. Que este guarro me deje en paz. Y dejaré esas semillas. Buenas, asqueroso. ¿Por qué no encuentro los cofres cuando me hacen falta? Ah, vale, ahí arriba tengo uno. ¡Ay! Vale. Tenemos ahí un coleguita. Que le vamos a hacer... Ñaca. 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 Para que no venga el huestud nocturno mientras que estoy abriendo esto. Me pongo eso. Aunque no sé si esto sirve ya de algo. Esto fuera, fuera. Te he escuchado, te he escuchado venir. Porque llevo una antorcha. Si no te arreviento, cebollazo. Ay, Dios. No quiero entrar y salir del mapa porque es cuando vienen los amigos. Tú, mira. Fuera. Eso aquí, esto para acá, toca comer y cogerlo del cofre. Hijo del mal, del bot asqueroso. El bot asqueroso. Hijo del mal. A ver, ¿dónde estaba? Vale, tengo que coger de aquí una cosa. Sí o sí. ¿Qué es esto? Luego esto, esto y esto. Vamos a ver. ¡Escondejo nocturno! ¡Y ahí! ¿No? Mato a este y voy a ir a por esto. Sí, 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 sí. Escondejo nocturno. Escondejo nocturno. Ábrelo, por favor. Ábrelo, que no venga nadie. Que no venga nadie. A molestar. ¡Vamos! Hace mucho tiempo que no encuentro de esto. ¡Me cago en tus muelas, hijo de...! ¡Hijo de footing! ¡Hijo de footing! ¡Hijo de footing! ¡Hijo de footing! Bueno, hace tiempo que no encontraba uno. ¡No! Me lo queréis dejar abrir. Me pongo esto. Esto para acá. ¡Dejarme abrirlo, por favor! ¡Venga! ¡Ahora viene alguien más! ¡Un NPC! ¿Qué? Bueno, dejadme que voy a dejar aquí cosas. En este. ¡Vaya! ¿Cuánto sufrimiento para qué? Para eso. ¡Déjame! ¡Qué manía tenéis de pegarme cuando tengo la entorcha en la mano! ¡Hijo de footing! Ahora viene este. ¡Hijo de...! El escondido de noturno no se va, ¿no? Se queda abierto. Es que es pesado. Cuando estás... No te descemente yo. No voy a ir. Quita. Me como eso. Para que me cure. Me voy a poner un par de botellas de agua. Y yo no tengo que ver qué dejo. Tengo otras cosas en... Aquí que puedo dejar. ¡Hijos de la chingada! ¿En serio? ¡Pesados que son! ¡Dejarme en paz! ¡Señores! ¡Ios por ahí! A ver... A ver... Vale, sí que está aquí. Esto, esto, esto. Tengo que coger también... Otra cosa más. ¿Qué es la comida de perro? ¡Pesadilla, por favor! Y ahora me voy. Si eso acaso es dejar cosas. Vale, puedo dejar el pico y el... Sí, el pico y el hacha. Lo puedo dejar. Incluso las... Las... Ven, cabrón, vuestras muelas. ¡Dos! ¡Venga! ¡Claro! Como he dicho, que me voy a ir. Ahora aquí viene toda la fiesta. Esta party. Diendo... ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Quiero mandarte amor! Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver... Dejamos eso. Me llevo esto. Eso... Creo que quiero nada más, ¿no? Actuvo muy mal en bajo presión, ¿eh? Bajo presión... Me... 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 Me actuvo muy mal. Quillo, déjame en paz. A ver... Puedo coger una cosa más. Eh... Las cuerdas que he dejado. Así que, señores. Déjeme en paz. Por favor. Vamos a ver. Ahora que viene por aquí. ¡Ay! No, lleva una espada. Cimitarra. Cimitarra. Lleva cimitarra. ¡Ay! 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 ¡No! 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 ¡Me curo! ¡Me voy! ¡Hasta luego! ¡Hijos de futi! No sé qué coger, ¿eh? Dicimos, cuando quieres coger las cosas, te viene un NPC para tocarte las naices. ¡Vete, toma por saco, hombre! Venga, a ver. Vamos por aquí. Vamos a... A Kina. A las fueras, Kina. Ya veréis cómo al final me matan. Sí, creo que lo que voy a coger va a ser esto. Otro me da un poquito igual. ¿Cogí el lobo? No lo sé. No lo sé, ni voy a volver a entrar a por el lobo. No, me voy. Nos vamos de aquí como campeones. Encontré un escondisco nocturno. Hacía tiempo que no encontraba. Ya habéis visto que he venido muchas veces también de noche y demás tonterías. Y no he encontrado ninguno. Y ahora, pues mira, hace tiempo que no encontraba ninguno y ha sido una caca. Pero bueno, me llevo algunas cositas interesantes que me hacían falta y ya está. Mi gato quiere atrapar ratas, pero es tonto y se queda ahí atascado en la esquina. Sí, tengo un gato muy inteligente. Sí. Dejo eso ahí. Y todo esto, a ver cómo me lo monto. ¿Cómo me lo monto? Porque tengo que hacerme espacio. O sea, tengo que crearme nuevos cofres que estoy lleno. Estoy lleno de cosas y de porquería y de cosas repetidas que tengo que ajuntar y reparar. Y que no tengo las mesas esas para hacerlo. Y que aquí no tengo nada. A ver. Gato, ¿quieres venir conmigo? Es tonto. Vamos a dejar por aquí, yo que sé, esto mismo. Esto, esto, esto. Esto me lo llevo porque hay que farmear. Luego. Sí, déjate esto aquí. Aquí, déjate esto. Hay que hacer un poco de espacio porque madre me guache. No, aquí también se está lleno. Esto aquí. Las vendas me las voy a llevar para hacer la misión. Porque qué más me da. Esto el fuego, esto lo voy a dejar aquí. Y el reto fuera. Vale, eso ahí. Me hace falta... Hacerle nuevas cositas. Ahí mismo. Y voy a coger otro tercer perro. ¿Sí? Aquí hay rata que te mato con un cepollazo aquí, golpe mortal. ¡Oh, iu, 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 iu. Pues por lo menos eso sí. Tengo que darles de comer, aunque sea carne normal. Porque lo que voy a hacer es esta y este. Hay que darles de comer Hay que darles de comer ¡Ay! Qué rabia que cuando pasa esto Oz, ven conmigo Vale, a ver, voy a por comida De perro En el inventario creo que lo tengo Vente conmigo Y el gato es tonto Voy a hacer una cosa con el gato Esto aquí Alimentamos que tenga por lo menos Un día, ¿vale? Luego ya le da de carne Vale, así mismo Ay, que me entra hipo No sé por qué sales, porque eres tonto ¡Sí, soy tonto! Ahora sí Esto es para... Esta habilidad para qué era A ver Esta Encontrar mascotas en las ubicaciones ¡Eh! Y esto es Los lobos gigantes del corral Atacan un 10% más rápido Creo que esta me interesa La otra no Esta... Fuera Un perro Un machito Oye, tío Si te transformas en uno azul Me vendrá de lujo ¿Vale? Porque así Puedo Tener un macho Porque tengo todo hembras Vale, a ver Gato ¿Qué eres tonto? Ven aquí conmigo A ver Venga Que eres tonto, tío Eres tonto Eres tonto Y en tu caso no lo saben Oh, frienda oscura ¿Qué está aquí? Vale Ya que estoy a la frienda oscura Vamos a ir, ¿no? Vamos a ir a la frienda oscura Vale, vale, vale Voy Y ya está el gato Y ya está el gato bugueado A ver ¿Qué cogemos? Cosas de estas, ¿no? Tengo aquí un montón de cosas de estas Así me las quito de encima Me hace falta Un poco de hueco Porque no sé lo que me va a salir Si me van a salir cosas muy chulas O cosas M Una cosa M Vámonos así Ya está Que sea lo que sea Sí, que sea lo que sea Y ya está Vamos aquí Que hace tiempo que esto tampoco me sale Y cuando no me sale es cuando tengo poca energía Y es en plan Vete a freír espárragos ¿Por qué? Porque YOLO Eres carne Vale que limpien un poco la zona Vale Semillas no las quiero Claro que sí ¡Hermosos! Vale Esto Los dioses oscuros lo quieren Parece que están contentos ¡Uh! Es que de metal Me mola Los dioses oscuros me han escuchado Y... Han dicho Me gusta tu ofrenda Y yo Gracias señores Gracias Vale Vale Vale, vale, vale Ha salido guay Pues bueno gente Creo que lo voy a dejar ya por aquí Ya llevamos 20 minutos Entre que El... La tontería que ya Y demás tonterías Se me ha hecho el tiempo Pero oye Ofrenda oscura Esto Guay Yo me voy para casa Voy a tener que dejar Pues las tonterías esas Y... Para no perderlas Y a ver para el próximo capítulo Eh... Y vamos a ver Cómo matamos al señor este Porque armaduras contra el hielo Tengo Tengo esta No se entera Tengo aquí también trozos de esta De esta también Vale Tengo trozos por ahí Aquí me faltan guantes Para combatir armaduras Vale Pero Tengo por aquí trozos Vale Tengo trozos por ahí Entonces Creo que con esos trozos Tengo más que suficiente Y armas Había que mirar aquí abajo Que aquí abajo En este cofre Es donde tengo Todas las armas repetidas La que tengo Más de una Vale Si tengo La espada Mite 64 Que me da bien contra él Tengo un arco Creo que no lo voy a usar Contra él Decidme si el arco Merece la pena Gastarlo Vale Decidme si ese arco Merece la pena Y luego Creo que tenían Un arma más ¿No? De la última vez Que fui Ah sí Vale Fue esta Pero esta es Donde tengo una Sí Creo que tengo solamente una Y ya sabéis Que yo quiero guardarme Una de cara Ah no Aquí tengo otra Se podía usar Esto que es Partesana de fuego Y esta es No Son diferentes Alabarda Sí Bueno Ya sabéis Yo quiero tener Una cosa de cada Vale Esto me Me dan igual Ya lo gastaré Y esto está aquí Por estar aquí abajo Pero Una cosa de cada Sí que me gusta tener Por más armas Armas una de cada Y armadores Igual Vamos aquí Aquí abajo Tienen una cosita de cada De esas armas especiales Y ya está Bueno Tengo el arco El arco Y una espada Decidme en comentarios Si el arco Merece la pena Contra el señor Este de aquí abajo Vale El señor este de hielo El boss este nuevo Que he seguido En esta semana Si merece el arco La pena O no merece la pena Si no me lo guardo Lo malo es que tengo Solamente una espada De fuego Para gastar Sí tengo una Alabarda Tengo una pica Pero quiero guardármelas Para el tema de colección Porque a mí me gusta Tenerlo De colección Un arma de cada Pero bueno Eso ya es Cosa de cada uno Hay gente que coge Todo lo que tiene Y lo gasta Yo me gusta Coleccionar cosas también Y el que estoy Dentro de un juego Pues me gusta Coleccionar En las cositas Pero bueno En fin gente No me enrollo más Antes de deciros Que eso Si os ha gustado el vídeo Un like Suscribiros Comentarios Esas cositas bonitas Y nada más que decir Con saludos Bueno Ser felices Y Adiós